Ahí está ¿Tú lo ves Gabriel? No, pero es que ya mando el mensaje de que ya se está transmitiendo en vivo A ver, reviso Yo no lo veo ¿Se logueó con la contraseña que le dimos de difusión arroba casey? Sí No me aparece No Yo estoy viendo la pantalla de Facebook Pero yo creo que es ¿No será su sesión? No lo sé ¿Se logueó con las claves que le pasé? Es que ya no sé qué estoy haciendo Sí Quedan dos minutos Ya creo que dejamos eso A un lado Hola a todos Hola maestra, buenos días Hola, buenos días Sí dice que live en Facebook O sea, sí En teoría hay algo que está transmitiendo Pero en la página de Facebook no sale Yo creo que es en su sesión de personal Sí ¿Qué hago? Yo creo que ya nos enfocamos a la A la A la de Zoom Oye Oye Alfonso Y si comparto el link De su Facebook personal En la página de Facebook No nos funcionaría Eso hice con el otro maestro ¿Puedes entrar a su perfil de Facebook Del doctor? ¿Tú lo tienes? No, no lo tengo Pero que me lo mandara O sea, que me dé el link Ahorita donde está transmitiendo Y ese lo pego en la página de Facebook Oh, te lo mando Por mail Si quieres Y es más sencillo Lo podemos hacer por mail Y yo le doy copy-paste Se los mando por el chat No está transmitiendo desde su sesión ¿No está? No, ya me voy a volver a silenciar Porque ya van tres veces que intento decir eso Y soy silenciada Oh Hola, hola Aquí Miguel Ángel Romero Estoy en el Facebook del doctor Loría Y se ve el escritorio, José Se ve el escritorio Mi escritorio Se está transmitiendo Exacto Se está transmitiendo en su sesión Pero en su sesión personal, doctor ¿Y qué hago? Debería ser la del CASEI Porque si no, no la van a encontrar Pues sí, pero Todo desactivo Mi sesión Deja ver Deja ver si lo puedo compartir No, no la van a pensar No No ¡Gracias! 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 Solamente los amigos del doctor podrían visualizarlo. Fuera de eso, no. A ver, ya lo compartí. ¿No lo pueden ver todos? No, no todos somos amigos. No nos seguimos en Facebook, doctor. Bueno, sugiero que ya son las once. Perdón, maestra. Lo está transmitiendo público. Sí lo está haciendo público. Yo no lo veo. No puedo entrar. Sí, sí, sí. Lo está transmitiendo público. Nomás que está... José tiene dos cuentas. De hecho, ya se está oyendo todo lo que estamos diciendo en Zoom. Perfecto. Oh, ya, ya vi. Lucy, ¿puedes checar si ves lo que compartí en el CASEI? ¿Lo compartiste dónde, Miguel Ángel? En el sitio del CASEI. Dame un minuto. ¿Y qué compartiste, Miguel Ángel? El link del video que está en el Facebook de Pepe, sí. No, no aparece. No, no aparece. Tendría que compartirlo quien esté logueado. Sandra, deja ver si te puedo conseguir el enlace. Ya lo tengo. A ver, compartí uno que me pasaron, pero creo que no, tampoco... A ver, dime, te voy a mandar algo y me dices si lo puedes ver. Es ese. Ok. Mande el enlace del video por WhatsApp, por el chat. Ya lo pueden ver, me parece, ¿no? Ahora te digo. Gracias. Ahí estamos. Ya me estoy viendo, lo estoy viendo. Estamos todos conectados. Muy bien. Ok. Perfecto. Gracias por... Gracias a todos. Gracias por la ayuda. Gracias. Listo. Este, listo, doctor. Puede empezar. Bueno, ya. Ok. Bueno, pues bienvenidos a todos. Antes que nada, feliz Día del Ingeniero, a todos los ingenieros presentes. Mi nombre es Sandra Burgos, soy responsable del área de comunicación y difusión del CASEI. Y en nombre de este consejo y del mío, reciban una cordial bienvenida y agradecimiento por su asistencia a la conferencia de los cursos Capstone en la formación de ingenieros, que en breve impartirá el doctor José Humberto Loria Arcila. Bueno, únicamente antes de comenzar, les quiero hacer algunas recomendaciones para que esta transmisión sea óptima. Por favor, les pedimos que mantengan sus cámaras de video y micrófonos sacados a lo largo de la conferencia. Para finalizar, habrá una sesión de preguntas y respuestas con duración aproximada de 30 minutos. A través del chat que tenemos en Zoom, para agilizar la comunicación, solo se responderán preguntas que la audiencia haga por escrito. Si surge alguna duda o comentario durante la transmisión, también podrán escribirla y en el chat y en la sesión antes mencionada, se responderá con mucho gusto. Pues bueno, el día de hoy tenemos el honor de contar con la ponencia del doctor José Humberto Loria. Él es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es especialista en construcción urbana por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en ingeniería por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y doctor en ingeniería por el Instituto Tecnológico de Georgia, de Estados Unidos de América. Inició su labor en la Facultad de Ingeniería de la entonces Universidad de Yucatán en septiembre de 1975. Desde entonces ha impartido cursos en los niveles de licenciatura y posgrado en varias áreas, principalmente en la de construcción. Ha sido profesor invitado tanto en instituciones nacionales como extranjeras. Como investigador ha participado en 15 proyectos de investigación que le han permitido publicar 37 artículos en revistas especializadas y memorias de congresos, tanto nacionales como internacionales. Ha impartido numerosas conferencias sobre temas técnicos de la ingeniería y sobre la educación de los ingenieros. Ha sido codirector de una tesis doctoral, ha dirigido 25 tesis de maestría y ha asesorado y dirigido 42 trabajos de titulación. El doctor Loria Arcila fue coordinador de la maestría en construcción en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán. Fungió como secretario académico y luego como director de la misma facultad. En el ámbito internacional participó en el proyecto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, denominado Assessment of Higher Education Learning Outcomes, donde presentó a México en la rama de ingeniería civil y fungió como Co-National Project Manager y Lead Evaluator. Fue coordinador técnico del proyecto de reestructuración del marco general de referencia del COPAES, de acuerdo con estándares internacionales. Desde 2015 apoya al Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, donde funge como director de asuntos internacionales. El doctor Arcila es un ingeniero que conoce de la práctica de la profesión en campo, pues ha mantenido a lo largo de su vida académica y profesional un justo equilibrio entre lo teórico y lo práctico. Tuvo una empresa dedicada a la construcción y a la administración de proyectos. Participó como asesor y supervisor de diversos proyectos de construcción y de infraestructura. Tuvo la oportunidad de elaborar en el Boston Housing Authority durante cinco años, primero como especialista en sistemas de información, luego como subdirector de planeación y finalmente como superintendente administrativo de construcción. Es así como estuvo involucrado en la administración de megaproyectos que abarcan la remodelación de más de 15.000 viviendas en 65 complejos habitacionales en la ciudad de Boston. Ha tenido una constante e importante participación gremial, pues ha sido socio del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán desde 1992 y es miembro de la Academia de Ingeniería desde el 2010. En junio de 2005 recibió el reconocimiento al mérito académico que otorga la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería. Ese mismo año fue galardonado por el Premio Estatal de Ingeniería otorgado por el Colegio de Ingeniería de Yucatán. En marzo de 2016 recibió el premio Mariano Hernández Barrenechea a la docencia 2015 que otorga el Colegio de Ingenieros Civiles de México, siendo la primera vez que este gremio lo otorga a un académico que ejerce fuera de la zona metropolitana de la Ciudad de México. En julio de 2016 recibió por parte de la Universidad Veracruzana el reconocimiento como ingeniero distinguido. Y bueno, pues sin más preámbulos, cedo la palabra al doctor José Humberto Loría. Adelante, doctor. Muchas gracias, Sandra, por la presentación. Pues en primer lugar, muy buenos días a todos ustedes. Muchas felicidades por el Día del Ingeniero. Recordemos que los ingenieros tenemos una tarea muy importante en este mundo. Somos custodios de la naturaleza. Y debemos ser siempre los primeros en dar el ejemplo, en cuidar el entorno en el que vivimos, tanto el inmediato como el no tan inmediato. Pues bien, déjenme empezar con la presentación. A ver, acá lo compartimos. Nomás hacer la pregunta de si ya están viendo la presentación. Sí, muy bien. Ya. Aquí está el contenido. Son cinco grandes temas. Uno de ellos está subdividido. Pero son realmente cinco grandes temas. Empecemos con el significado del término capstone. Este término no es el único que se utiliza para esa piedrita que se está viendo del lado derecho en la pantalla. Es una piedra muy importante. Algunos le llaman keystone, o sea, piedra clave también. En realidad, este nombre se origina de las estructuras antiguas. Esta piedra que está señalada en color rojo. Y en el lado derecho, igual, es la piedra clave o piedra angular. Este sería el nombre en español. Se refiere a las piedras, el acabado de cualquier construcción. Es la que, para los que saben un poquito de estructuras o de construcción, esta piedra es la que permite mantener en su posición a todas las demás. Por eso se le llama piedra clave o piedra angular, o capstone o keystone en inglés. En el caso particular de los Estados Unidos, este término de capstone se refiere o se utiliza mucho para cuando una persona logra lo más importante en su carrera o en su vida. Aquí, nada más como dato curioso, para poder llegar a colocar la piedra capstone, hay que antes, previamente, colocar muchas piedras. Nada más como dato curioso, y de ingeniería civil en particular, de arquitectura, comparto esta figurita con ustedes. Muy bien, pero antes de poder llegar a colocar la piedra capstone, se requiere una estructura temporal. Nosotros en ingeniería civil le llamamos cimbra, pero es una estructura temporal que permite, posteriormente, llegar a la estructura definitiva, y así, finalmente, hasta colocar la piedra capstone, o piedra angular, o piedra clave. Aquí tenemos, por ejemplo, una estructura de hace poco más de 100 años, una estructura temporal que permitió construir una serie de arcos, un acueducto, pero quiero que vean que algo que algunos creen que en un programa de ingeniería solo hay un capstone, pero no, igual que en los proyectos de infraestructura, hay varios capstone, puede haber varios capstone, algunos con un alcance diferente al que pretendemos compartir en la sesión de hoy. Muy bien, veamos en el contexto académico a qué se refiere con capstone. Se deriva, como hemos mencionado, de piedra angular o piedra clave, que es el que se utiliza en un elemento. En el caso de la educación superior, en particular en los Estados Unidos, se ha utilizado este término desde hace más de 100 años, inclusive, como se refiere ya, hasta desde fines del siglo XIX, 1880 y tantos, si mal no recuerdo. Poco a poco, este término ha ido ganando vigente en otros países, y particularmente en todos aquellos que están dedicados a la calidad en la formación de ingenieros. El curso capstone también se le conoce o tiene términos equivalentes en otros países, en particularmente en Inglaterra o en Reino Unido, se le conoce como proyecto final de diseño. Es F-Y-D-P. O sea, quiere decir Final Year Design Project. O sea, proyecto de diseño del año final. Y efectivamente lleva todo un año desarrollarlo. A veces está dividido en dos semestres, o a veces es un solo año. Depende ya de la institución. Es un elemento integrador de un programa educativo de ingeniería o de cualquier otra disciplina también. Se le denomina curso, módulo, proyecto, proyecto final, inclusive es equiparable a la tesis. Aquellos que nos formamos hace más de 30, 40 años, generalmente nos pedían como requisito final realizar una tesis. Pues esa tesis es equivalente al proyecto Capstone. Porque allá teníamos que integrar todo lo que habíamos estudiado durante 4 o 5 años en un proyecto que estaba generalmente ligado a un problema de la realidad. Otras excepciones del Capstone, particularmente en el Reino Unido, disertación o tesis, proyecto de honor. Particularmente en el Reino Unido, no todos los estudiantes pueden desarrollar los proyectos Capstone o la tesis. Solamente aquellos que tienen un promedio más allá de ciertos requisitos que se piden. Un proyecto integrador, y esto lo estoy tomando de un documento del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos, ahora denominado TEC Nacional de México. Este documento, diría bueno que el que no lo conozca, que lo tenga, es como elemento bibliográfico, de consulta. Porque allá hay una definición de proyecto integrador que es exactamente lo mismo que el Capstone. consiste en realizar un conjunto de actividades articuladas entre sí, con un inicio, un desarrollo, un final, un propósito, etcétera, que contribuyen a formar una o varias competencias del perfil de egreso. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Es una articulación de actividades para contribuir a formar una o varias competencias del perfil de egreso declarado del programa. También el proyecto integrador o Capstone es una estrategia metodológica y evaluativa de investigación direccionada al planteamiento y, remarco, solución de problemas relacionados con la práctica profesional. Requiere la articulación de asignaturas. En particular, veamos aquí cómo voy a tratar de hacer esta analogía de cómo se va construyendo este Capstone con los cursos de un programa. Pues voy a tomar uno con el cual tengo familiaridad, que es en ingeniería civil. Y aquí van, los cursos se van integrando hasta que al final llegamos a un curso Capstone en el cual lo que se busca es resolver un problema real de la disciplina, de la especialidad. Pues bien, también del documento que les he mencionado del TEC Nacional, los proyectos integradores o Capstone se incorporan como una estrategia curricular que permite que los estudiantes desarrollen competencias y que aprendan a actuar de forma integral y no individualizada. Uno de los principales, de las principales contribuciones de los Capstones es que se aprende a trabajar en equipo, que es como realmente se trabaja en la práctica profesional. Ya los problemas de nuestra actualidad difícilmente se pueden resolver por una persona o por una disciplina. son multidisciplinarios y también se considera que es la estrategia más integral para la formación y evaluación de las competencias. Ahora bien, de aquí les planteo una pregunta para que reflexionen. No necesariamente me tienen que contestar porque habría que activar sus micrófonos, pero ¿cuántas veces han visto la palabra ingeniería en las 14 diapositivas premios? Les doy unos segundos para que lo piensen y les voy a dar la respuesta. Ninguna vez. Hasta ahora yo no he mencionado la palabra ingeniería o no he incluido la palabra ingeniería. Aclaro que en una diapositiva sí puse una abreviatura de esta palabra en la introducción a la ingeniería. ¿Por qué? Pues muy bien, creemos a veces los ingenieros que los capstones solamente son para la enseñanza de la ingeniería, pero no. Los capstones se utilizan en varias disciplinas, no solamente en las ingenierías, particularmente en medicina, en enfermería y en otras profesiones que son de corte aplicativo, los capstones son muy comunes. Entonces, no pensemos que solamente es privativo de la ingeniería. Muy bien. Dejen hacer un paréntesis sobre las competencias para el siglo XXI que varias instancias o referencias dicen que ya requerimos. En el 2015 el foro del mundo económico, el World Economic Forum estableció estas 10 habilidades como las más significativas. Veamos la primera solución de problemas complejos. La otra coordinarse con otros, trabajo en equipo, administración de recursos, pensamiento crítico, negociar, control de la calidad, orientación al servicio, juicio y toma de decisiones, saber escuchar y ser creativo. Pero pues estas estuvieron vigentes en estos 5 años. para ahora estas son las que se requieren en 2020 y le estoy poniendo algunas flechitas a las que las habilidades o competencias para el 2020 la que tiene el signo de igual pues se ha mantenido en primer lugar las que tienen una flechita verde subieron del lugar y las que tienen flechita roja descendieron del lugar que ocupaban en 2015 y las que están marcadas con una flecha azul son las emergentes entre estas 10 habilidades. Y quiero remarcar las primeras dos observen con qué está relacionado. La solución de problemas complejos de pensamiento crítico es lo que se conoce como la cultura del pensamiento orientado a problemas a la resolución de problemas principalmente. Estas son dos competencias dos habilidades que son fundamentales y los seguirán siendo en los años futuros. Aquí desde el punto de vista de las competencias suaves o blandas pues tenemos estas que son fundamentales como el saber escuchar ser creativo adaptarse al cambio inteligencia emocional integridad ética empatía son fundamentales para ser un ingeniero o un profesional exitoso en el siglo XXI. Desde el punto de vista educativo el World Economic Forum también plantea en tres grandes bloques las competencias desde el punto de vista de capacidad y conocimiento de las competencias per se y las características del punto de vista de calidad. Son muy similares a las competencias profesionales pero estas están enfocadas a la formación de estudiantes y estas de acuerdos a la OSD son las habilidades o capacidades que se requerirán para el 2030. Observen que no varían mucho particularmente las de creatividad y las de carácter son fundamental y creo que vale la pena enfatizarlo en la formación de los futuros ingenieros. Muy bien pues esto lo tomo nada más como referencia porque lo vamos a relacionar posteriormente con los atributos de egreso. Entremos de lleno a los cursos Capstone en los programas educativos de ingeniería. En la actualidad de acuerdo a Ortman, Smolin, Hobart, Phillips, etcétera en la industria del medio laboral se requieren profesionales que sean creativos con una gran capacidad de análisis y síntesis con un sólido conocimiento técnico muy buenas habilidades de comunicación de todo tipo escrita oral presentaciones etcétera y también tomar decisiones y el espíritu de liderazgo. El pensamiento crítico es fundamental pensamiento analítico como ven varios autores coinciden en estas capacidades que se requieren para el siglo XXI y que son fundamentales para cualquier ingeniero si quiere ser exitoso. desde el punto de vista académico es un requisito de fin de grado generalmente está ubicado en el último año de la carrera buscan incentivar el trabajo en el grupo resolviendo un problema relacionado con la práctica profesional en el cual se aplican todos los conocimientos previos particularmente los de diseño. este trabajo final de diseño integrador capstone o como le querramos llamar es un requisito final busca principalmente incentivar el trabajo en grupo para resolver estos problemas reales relacionados con el ejercicio profesional son un puente entre el año final de estudiante y la futura práctica profesional por eso son fundamentales en estos cursos la participación de profesores que tengan una amplia experiencia en el sector profesional si este no la tiene pues yo siempre he comentado que no se puede enseñar lo que no se conoce lo que no se sabe hacer puede uno recitar un libro puede uno recitar unas notas pero enseñar la práctica profesional pues hay que haberla vivido de otra manera es muy difícil hacerlo déjenme ahora utilizar esta diapositiva para mostrar algo que es fundamental ciertamente los cursos capstone son los que logran que los chicos adquieran las competencias las habilidades y finalmente los atributos de egreso pero esto no se logra solo no está en el éter o en el aire se requiere una planta académica una infraestructura de la institución y servicios de apoyo de la misma institución que son los que van a permitir el buen éxito de los cursos capstone es fundamental que se tome en cuenta esta estructura que yo le llamo estructura temporal y aquí permítame mostrarla de otra manera esta estructura temporal incluye a los profesores planta académica todos los servicios de apoyo que podamos considerar asesoría tutoría control escolar cafetería deportes etcétera y principalmente los profesores que van impartiendo los cursos ya ya lo tenemos en esta en esta figura entonces es muy importante que esto lo tomemos en cuenta ¿qué es lo que permite el al estudiantado el curso capstone? dice llenar ese espacio ese vacío que existe entre el currículo que muchos de los profesionales se quejan de que no se le enseña a los chicos lo que se requiere en la práctica profesional yo no estoy de acuerdo con ello si se les enseña lo que pasa es que muchos empresarios quieren que vengan con una cachucha con una gorra que está hecha a la medida de su empresa eso no es posible nosotros formamos profesionales generalistas con una gran capacidad de adaptarse a los nuevos conocimientos y con una gran capacidad para seguir creciendo eso es lo que estamos haciendo nosotros en las instituciones de educación superior pero si es importante de que estos cursos sirvan precisamente para esa transición a la práctica profesional aquí me permito compartir con ustedes algunas percepciones sobre los cursos capstone dice puede ser un curso de un semestre parte de un curso de un proyecto de investigación de una tesis hay programas que todavía continúan con la tesis allá se puede incorporar todo lo que se pretende lograr en un capstone brinda la posibilidad para que estudiantes se enfrenten a situaciones propias de ejercicio profesional hace uso de los conocimientos teóricos en casos prácticos en donde el estudiantado debe o deberá tomar decisiones referente a temas y vean que amplitud incluye temas ambientales organizacionales sociales de control que atañen a una empresa o a un problema real los cuales deben ser socializados con sus padres y con el empresarial muy bien esto sin afán de ser repetitivo reiterativo permítame pues señalar estos elementos los capstone permiten la integración del currículo ser un espacio de aprendizaje una transición al ambiente laboral le dan la oportunidad a los estudiantes de qué es lo que van a experimentar en el quehacer profesional y algo muy importante son requisito para la actualización de CASEI pero no solo de CASEI sino de todos los organismos acreditadores que forman parte del acuerdo de Washington requieren que los cursos capstone estén incorporados en el plan de estudios que se evidencie cómo se diseñaron cómo se implementaron logran los atributos de egreso marco de referencia del CASEI me permito tomar textualmente del apéndice 1 a la sección A este texto que dice el diseño el diseño en ingeniería integra las matemáticas las ciencias naturales las ciencias de la ingeniería y las ciencias sociales en orden de desarrollar elementos sistemas y procesos para satisfacer necesidades específicas y remarco es un proceso creativo interactivo y de final abierto sujeto a las restricciones que imponen estándares normatividad regulaciones factores económicos de salud de seguridad ambientales o de la sociedad según corresponda y continúa en este el texto dice el plan de estudios debe culminar con una experiencia significativa de diseño que sea relevante que integre los conocimientos y habilidades adquiridas durante todo el proceso de formación y en la que se posibilite la exposición de los estudiantes a los conceptos de trabajo en equipo y administración de proyectos y aquí remarco de nuevo esta experiencia debe ser supervisada por un profesor habilitado para el ejercicio profesional de la ingeniería para CASEI el resultado de aprendizaje debe consistir en la generación y remarco de un producto o proceso la mejora del mismo o la adecuación a un contexto diferente pues estos elementos están remarcados en el marco de referencia del CASEI es muy importante que los tengamos presentes que las instituciones de educación superior lo tengamos presentes porque esto nos permitirá llevar a buen término la implementación no sólo de los cursos de diseño sino los de Capstone y lo que más nos importa el evidenciar el logro de los atributos de egreso de nuestros estudiantes bueno esto ya lo he señalado muy bien traigo de nuevo la figura que hace algunas diapositivas compartí con ustedes la analogía de un arco con el Capstone en la parte superior los cursos y cómo estos se van logrando o se deberían lograr en el diseño de un programa de estudios estoy tomando a manera de ejemplo un programa de estudios de cuatro años pero pues esto se dependerá si el programa es de cuatro cuatro y medio o cinco años y estoy señalando en el último año en el cuarto año la integración de los cursos Capstone de manera esquemática estoy señalando dos cursos Capstone que observen le puse una simbología de colores son las siete áreas que maneja el CASEI los cursos de ciencias básicas de ciencias sociales humanidades curso de ciencias de la ingeniería otros cursos ingeniería aplicada diseño y ciencias económico administrativas observen que en el en el elipse estoy marcando cuatro áreas que son el diseño la ingeniería aplicada ciencias sociales y humanidades y económico administrativas es muy importante que los cursos Capstone estas cuatro áreas estén reflejadas no necesariamente en un solo curso aquí como de manera esquemática lo estoy incorporando en dos cursos en dos semestres pero son dos semestres que están articulados el proyecto preferentemente debe estar articulado veamos ahora las dimensiones de un curso Capstone de acuerdo a los expertos yo no soy experto en cursos Capstone siempre y sencillamente pues los he los he vivido los he tenido que diseñar implementar evaluar etcétera y aquí tenemos estas dimensiones que son fundamentales dice y para ello es importante antes de mostrar estas cinco dimensiones tomar en cuenta tener en cuenta que los estudiantes son aprendices activos y que deben generar su propio conocimiento por lo tanto son desde el punto de vista si ustedes quieren simplistas son productores productores de su propio conocimiento ya Confucio hace más de dos mil años decía dime y lo olvidaré muéstrame y podré recordar pero involúcrame y lo entenderé es decir tiene que ser un aprendizaje activo comparto con ustedes esta diapositiva la pirámide del aprendizaje o del conocimiento de Edgar Dale ya sabemos qué pasa con aquellos estudiantes que sólo están en modo pasivo principalmente leer repetir o ver una presentación inclusive pues poco aprenden lo importante es involucrarlos en el modo activo y qué mejor que un curso Capstone que es la solución de un problema real si lo logramos tengan o tengamos por seguro que esta experiencia va a ser muy cercana a la a la solución de un problema real los cursos Capstone de nuevo brindan la oportunidad a los estudiantes para demostrar sus competencias y que ellos son generadores de su propio conocimiento son a su vez una forma de expresar estas competencias en términos de atributos de egresos que son cualidades y habilidades genéricas que los estudiantes deben poseer al ingresar como ya todos sabemos y también los cursos Capstone contribuyen a la empleabilidad porque el producto que deben desarrollar los estudiantes se acerca o es prácticamente igual a lo que se hace en el quehacer profesional el mostrarle a los chicos cómo se entrega una memoria de diseño una memoria de cálculo los planos las especificaciones antes de que vaya a la práctica profesional les da a ellos confianza les da esa capacidad y se sienten que son competentes para integrarse a la práctica profesional sin mucho problema esta capacidad desde luego requiere una evaluación sistemática y crítica de los problemas que los estudiantes plantean y también les permiten desplegar sus capacidades técnicas sus capacidades de análisis los familiariza con técnicas y habilidades avanzadas particularmente de investigación los ayuda a fomentar su inventiva y creatividad en la formulación y evaluación de soluciones y argumentos los ayuda a aprender a gestionar de manera eficaz los proyectos en función de tiempo recursos toma de decisiones liderazgo y particularmente a tomar en cuenta los aspectos éticos sociales culturales ambientales que implican la resolución de problemas reales aquí están las cinco dimensiones concepción función organización ubicación y naturaleza del resultado producto de este curso capstone aquí respecto a la concepción los capstone deben ser proyectos aprendidos de manera independiente en el cual el estudiante es el que preferentemente lo debe de proponer aunque a veces pues los pueden tomar de una cartera de que los profesores tienen de problemas en los cuales estén trabajando pueden también tomarse como ejemplos para de consultoría en el cual involucrar a los estudiantes o puede ser una investigación del personal académico respecto a su función sirven para enfatizar la síntesis de ideas y particularmente para articular los contenidos de cursos vistos previamente en los semestres anteriores les permite a los estudiantes reflexionar sobre sus experiencias acumuladas como lo que aprendieron previamente lo utilizan en la práctica funcional y esto les permite a su vez integrar discutir en clase estas habilidades conocimiento reflexionar sobre lo que han aprendido cómo lo van a utilizar en la práctica profesional respecto a la organización es muy importante los cursos capstone se recomienda que no sean impartidos por un solo profesor sino por un equipo de profesores y si es posible vincular a gente de la práctica profesional pues esto le da un valor agregado y a los chicos particularmente les gusta mucho pues hay que buscar propiciar esta interacción del desarrollo de sus habilidades con la asesoría si se quiere muy puntual muy breve pero ese contacto con los expertos de la práctica profesional es muy importante para los chicos les permite desarrollar sus habilidades de trabajo en equipo ellos generalmente son los que que deciden con quienes trabajar aunque a veces es válido y es sano que el profesor o los profesores integren a los equipos porque es como va a ocurrir en la práctica profesional no siempre podemos escoger con quien queremos trabajar sino nos designan o nos asignan con un equipo y de esta manera podemos abordar problemas del mundo real para proporcionar resultados reales respecto a la ubicación ya hemos mencionado que generalmente los cursos capstone están en el último año sin embargo pues si se puede hacer mini cursos capstone en el tercer año pues sería también sano hacerlo perdimos comunicación una disculpa un problema de conectividad muy bien espero ¿me están escuchando? sí se escucha ¿están viendo? sí listo doctor gracias respecto a la naturaleza de los resultados o productos es muy importante que desde el principio del curso los estudiantes sepan a qué se van a enfrentar o afrontar explicarles qué se espera de ellos cuáles son las variables intrínsecas y extrínsecas que incluyen el proyecto los aspectos sociales de sustentabilidad la normatividad aplicable al proyecto criterios de diseño a utilizar fechas y horas de entrega si incluye presentación o no si esta va a ser una audiencia de solo académica o se va a invitar a gente de la práctica los lineamientos de la comunicación si el reporte características del reporte la buena gramática escritura puntuación etcétera esto es fundamental que esté claramente definido en los proyectos capstone y respecto a las características básicas de un curso de capstone son 10 las que hemos podido identificar en las cuales voy a compartir ustedes en la siguiente tabla estas son características que no todas las tiene que tener un capstone lo ideal sería que las tuviera pero al menos una buena parte de ellas deberían estar integradas debe ser un trabajo de relativa extensión por eso se desarrolla a lo largo de un año debe basarse en un cuestionamiento sistemático que haga el estudiante sobre lo que está realizando el problema que está resolviendo que incluye una investigación bibliográfica bien sustentada con fuentes confiables debe ser relevante a la disciplina el problema que está resolviendo si se puede pues mejor que sea inter o multidisciplinario debe estar respaldado por fuentes sólidas sustentadas relevantes debe estar contextualizado y reconocer la naturaleza de que el conocimiento es no es permanente sino que es temporal y que este va aumentando o va cambiando también debe incorporar elementos de pensamiento crítico desafiar inclusive lo que el propio estudiante ya sabe debe aprender a ser autocrítico y a evaluar lo que hace debe quedar claro para el estudiante a qué está contribuyendo qué está resolviendo el problema que decidió afrontar debe estar consciente también de la metodología seguir de apegarse a ella debe justificarla en caso de que la proponga debe ir el proyecto evolucionar de manera natural hasta llegar a conclusiones y siempre que sea pertinente tener elementos de comentarios reflexivos incluyendo recomendaciones y finalmente se debe comunicar los resultados de una manera adecuada y efectiva a diferentes audiencias respecto a la evaluación y aquí me permití dejar el término en inglés de assessment porque pues muchos de nosotros ya sabemos que no hay una traducción lamentablemente al español en CASEY lo decidió decidió pues utilizar el término valoración el asesino evaluación es la influencia más poderosa en el aprendizaje en cursos formales y si no se diseña bien puede menoscabar puede socavar el enfoque de enseñanza y aprendizaje particularmente si es innovador la evaluación de los cursos Capstone es crítica porque se espera que los estudiantes demuestren el logro de muchos de los resultados de aprendizaje fundamentales del programa por eso es piedra angular en el mundo actual las presiones que tenemos sobre rendición de cuentas en la educación superior pues los Capstone son una forma ideal forma importante de evaluar esta experiencia de aprendizaje de los estudiantes en su tránsito al quehacer profesional por ejemplo en Suecia este los cursos Capstone son el único trabajo de los estudiantes en el cual son examinados por un panel externo de expertos para evaluar la calidad de su trabajo y en particular para saber si ya están listos para la práctica profesional en Australia los Capstone son una forma robusta para evaluar las capacidades profesionales individuales de los estudiantes y evidencian la efectividad y los estándares de un programa de estudio para la acreditación o sea como ven son elementos fundamentales para la acreditación perdón que lo interrumpa doctor estamos viendo su pantalla pero no al 100 no se está compartiendo completamente ok déjenme corregir gracias gracias ahora sí no aún no no Pepe nos compartiste el control de powerpoint no no la pantalla grande disculpe creo ahí arriba donde dice intercambiar visualizaciones ¿está bien nada? nada ok es que está compartiendo como si esta fuera la segunda pantalla vamos a pues sugiero que continuemos así sí sí está bien una disculpa no importa está bien está bien doctor disculpe podemos continuar muy bien respecto a los fundamentos este es importante evidenciar originalidad en el trabajo claridad de los objetivos de edificación del tema de que se ha hecho una revisión extensa de la bibliografía la calidad del diseño y la metodología que se siguió y en particular tomar en cuenta de las deficiencias del diseño las limitaciones del diseño porque se parte de muchos puestos la calidad de los datos y cómo se hará la presentación tengo que salir de nuevo disculpen ya se está compartiendo completa completa la pantalla no no jose disculpe bueno continúo con los fundamentos tener conciencia conceptual y comprensión teórica que sea un argumento sustentado organización lógica en fin una serie de características que hay que tomar en cuenta en la evaluación de estos cursos jose perdón podrías compartir tu pantalla supuestamente está compartida eso me marca acá el programa ahí va ahora sí estamos viendo tu escrita hay ya completa muy bien gracias disculpen los problemas de ser de la vieja guardia que los iremos resolviendo poco a poco muy bien aquí les comentaba sobre los fundamentos que se deben tomar en cuenta para la evaluación o la valoración de los cursos cápsula respecto a la presentación dice el estándar utilizar obviamente cómo se debe utilizar el idioma español de manera correcta en la presentación de los reportes la terminología adecuada convenciones de referencia sobre todo las citas cuántas veces no hemos visto que los chicos no saben poner el título en las figuras en las tablas lo ponen de manera equivocada entonces es muy importante que esto lo aprendan porque después ya en la práctica profesional difícilmente alguien va a tener oportunidad de corregirlos respecto a la administración de los cursos capstone es cuáles son cuál es el código de conducta una recomendación que yo les comparto con ustedes algo que me ha funcionado muy bien es que desde la primera sesión es plantearles a los chicos el ambiente de trabajo en el curso si quieren que sea de estudiantes académico o si quieren que sea profesional obviamente haciéndoles ver cuáles son los pros y contras de cada uno de ellos hasta ahora de los tres años que han impartido los cursos capstone siempre los chicos han preferido el ambiente profesional y esto implica que ellos tienen que firmar una carta en la cual se comprometen a respetar todas las normas que están planteadas en la administración del curso como el estar a tiempo en las sesiones la entrega oportuna de sus reportes las reuniones participar siempre a tiempo entregar sus trabajos etcétera es muy importante que estas reglas del juego también estén claras en los cursos capstone y particularmente para su evaluación y algo que también es que los chicos aprecian mucho es la independencia de que ellos tengan la posibilidad de ser dueños de su propio proyecto dueños de su proceso y esto les permite identificarse y comprometerse más con lo que están realizando en los cursos y todo lo que está planteado acá sale de manera natural demuestran su iniciativa se comportan correctamente hacen lo mejor de sí dan lo mejor de sí son reflexivos etcétera y finalmente el factor X el que ellos puedan evidenciar que tienen una habilidad que han crecido intelectualmente que dejan la cachucha de estudiante y se la ponen como profesionales que aprenden a ser críticos lo demuestran demuestran su capacidad de pensamiento crítico creativo igual la innovación y empiezan a ir creando su propio estilo como profesional entonces para mí este es un elemento muy importante y respecto a la supervisión y asesoría de los cursos Capstone bueno el el término de supervisión o asesoría o tutoría se utiliza a veces indistintamente lo cual no debería ser yo voy a utilizar el término supervisor como acompañante como facilitador de los chicos durante el desarrollo del producto que están realizando durante los cursos Capstone esto este proceso de acompañamiento es infundamental que tengamos presente de que es un proceso de aprendizaje no solo para el estudiante sino para nosotros también como responsables o como facilitadores de estos cursos la función de supervisor en un curso Capstone es compleja y diversa porque tenemos que desempeñar varios roles por eso la recomendación de que no sea un solo profesor sino sea un equipo de profesores los que sean responsables de estos cursos Capstone tenemos que proporcionar orientación asesoramiento instrucción retroalimentación motivación etcétera y estas relaciones positivas permiten a los estudiantes desarrollar su confianza y principalmente fomentar la independencia además de todo lo anterior es muy importante que los estudiantes estén conscientes de que conozcan las mejores prácticas el rol del supervisor es siempre propiciarle el camino no resolverle los problemas a los estudiantes es ayudarlos pero nunca tomar decisiones por ellos esto obviamente implica una gran presión para nosotros como académicos la razón por la cual muchos bueno si no muchos algunos decimos no no me quiero involucrar en un curso Capstone implica mucho trabajo pero pues este trabajo es la verdad es que es bien recompensado vale la pena involucrarse en estos cursos Capstone obviamente es importante desde el punto de vista administrativo reconocer que los académicos que supervisan o que facilitan el proceso de los cursos a los estudiantes necesitan apoyo y asustenamiento de la administración es fundamental este apoyo y esto particularmente de otros académicos y también hay que tener mucho cuidado de esta disyuntiva o doble trampa como le llama de ese de supervisar de más o de menos cómo identificar el punto medio el equilibrio entre qué tanto debo de supervisar y qué tanto debo de involucrar o qué tanto debo dejar de involucrar entonces el tiempo es un elemento fundamental a considerar en la supervisión de los cursos Capstone definitivamente lleva más tiempo que un curso normal y también pues hay que tomar hay que aprovechar todas las diferentes estrategias como lo que es el trabajo en equipo y esto se debe reflejar en un equipo de académicos a cargo de estos cursos Capstone les muestro este ejemplo sin afán de presunción del curso que me toca impartir en la facultad de ingeniería en la cual observen que no es sólo mi participación sino que tengo invitados tanto compañeros de la propia facultad como invitados externos de tal suerte que se vean todas las variables todos los elementos que implican el desarrollo de un curso Capstone el impacto social con un especialista en la viabilidad social el impacto de la sustentabilidad aquí participan expertos que están que son responsables de hacer el análisis de impacto de los proyectos la normatividad de legislación tanto desde el punto de vista de diseño como de la parte de los reglamentos de construcción de los diferentes municipios las posibles restricciones de algunos proyectos con respecto al INA profesores que participan en el diseño estructural profesores que participan en el diseño hidráulico externos en el diseño eléctrico porque particularmente el diseño eléctrico en los proyectos de ingeniería civil tiene tanto alta como baja tensión entonces siempre invito a expertos de las dos áreas y en la presentación final si ustedes ven en la parte posterior en la figura de medio de abajo hay un este algunos de los profesores que participaron en las presentaciones perdón en las asesorías de los proyectos están presentes en las presentaciones juzgan las presentaciones desde el punto de vista de contenido técnico y de contenido de la presentación y pues algo que es muy importante los casos de éxito hay que compartirlos con los compañeros hay que animarlos hay que darlos a conocer a la comunidad y también inclusive y por qué no invitar a los colegios de ingenieros los colegas para que participen como jurados y que se vayan involucrando y así poco a poco ampliamos nuestra base de expertos que participen en la en la implementación de los cursos capstone observen que en la envolvente traté de poner también un capstone a las figuras a las imágenes otro elemento fundamental en la en el asesoría o valoración es la retroalimentación los comentarios oportunos no solo en los cursos capstone en cualquier curso pero principalmente en los capstone es fundamental que la retroalimentación sea oportuna esto implica pues un gran compromiso de tratarles de dar retroalimentación en un plazo muy corto porque pues como son procesos dinámicos procesos de diseño muy dinámicos la retroalimentación es fundamental esto propicia a su vez que aumente el nivel de aprendizaje el nivel del logro de los estudiantes y esto definitivamente es uno de los mayores retos que implica los cursos capstone el dar retroalimentación oportuna comentario finales sobre lo que hemos visto dice los cursos capstone son un ejemplo de un conjunto de diversas actividades en que los estudiantes son dueños son productoras de su propio conocimiento y no solo consumidores tienen un impacto benéfico para el aprendizaje de los estudiantes permiten conjuntar características que dieron en otros cursos previos en los primeros semestres implican un beneficio significativo en particular sobre su futura empleabilidad como profesional son diferentes tipos de opciones apropiadas para diversas disciplinas los podemos contextualizar fácilmente es esencial que estos cursos capstone se empiecen a ir considerando desde el principio de la formación de los chicos del primer año cómo se articulan los cursos del primer año con los los del último año en los capstone para de tal suerte que esto permita a los chicos desde un principio ver cómo cada curso que van a concluir con los cursos capstone van contribuyendo al desarrollo de los atributos de egreso la manera de evaluar los cursos capstone repito es uno de los retos más significativos entonces tendremos que ser creativos hay que buscar las diferentes formas de hacerlo de manera dinámica y que no consuma tanto tiempo es uno de los principales retos y también es muy importante que desde el inicio del curso capstone los estándares por como son proyectos individuales a la hora de calificar a los chicos que estos estándares de evaluación sean equiparables o comparables para ello la mejor herramienta que hasta ahora yo he encontrado son las rubricas porque son muy claras para los chicos sobre todo si se les entregan desde el inicio del semestre tomar en cuenta que el acompañamiento de estos cursos puede requerir un buen tiempo y buen consumo de energía de los académicos es fundamental dar a conocer los casos de éxito hay que hacerlos públicos esto ayuda a que el siguiente semestre los cursos los chicos sean estén más animados y a los propios profesores hacer un mejor esfuerzo entonces es fundamental que compartamos estas experiencias exitosas y quiero cerrar la presentación con algo que ya hemos visto anteriormente que está tomado del apéndice 1 en la sección A del marco de referencia del CASEI el plan estudios el plan de estudios debe culminar con una experiencia significativa de diseño que sea relevante que integra los conocimientos y habilidades adquiridas durante todo el proceso de formación y esta experiencia debe ser supervisada por un profesor habilitado para el ejercicio profesional de la ingeniería no pretendo que en esta hora podamos cubrir todo el extenso cúmulo de buenas prácticas ejemplos elementos características de los cursos CAPSCO la maestra Marilena nos ha pedido que diseñemos un taller particularmente para cursos CAPSCO en particular cómo diseñarlos cómo implementarlos cómo evaluarlos y cómo ligarlos de manera directa al logro de los atributos de egreso es muy probable que en septiembre echemos a andar este taller es un taller curso taller en el cual cada uno de los participantes podrá ir desarrollando diseñando su propio curso CAPSCO particularmente para aquellos que nunca lo hayan hecho pues espero que esta plática les haya servido como orientador o al menos para resolver algunas inquietudes o algunas dudas que pudiéramos tener o que teníamos y pues agradezco su atención y en caso de que hubiera preguntas pues estoy a su disposición muchas gracias muy bien muchas gracias si me lo permite doctor pasamos a la sesión de preguntas y respuestas nos han llegado varias también agradecemos a los que nos han seguido por facebook nos han mandado saludos felicitaciones pero bueno empezamos ok con una pregunta de José Antonio González Fajardo que nos comenta que qué sugerencias nos puede dar el doctor loría para asegurarnos que todos los estudiantes de un equipo resolviendo un problema participen activamente en vez de recargarse en un par de integrantes bueno es si este es un problema que suele ocurrir pero la mejor manera es como mencioné es plantear las reglas del juego a qué se refiere esto uno de los elementos es que firman ellos una carta compromiso sobre el comportamiento ético esto implica el darles una rúbrica que de manera individual van a responder sobre elementos tales como contribución de cada uno de los integrantes del equipo respecto a entregó la parte o las partes que se le encargaron el tiempo las entregó completas asistió a las reuniones contribuye a las reuniones discuten las reuniones en fin cuál es su participación y esto al menos la experiencia que yo he tenido es que los chicos son muy honestos ¿por qué? porque están emulando una práctica profesional y cuando alguien no está cumpliendo la parte que le corresponde los propios chicos van obviamente con toda discrecionalidad y de manera anónima para que no se enteren los demás entonces hay un acercamiento hacia el facilitador y dicen fulanito no está participando no está contribuyendo y otra forma de hacer que esto se resuelva es que en el caso particular de mi curso yo le doy a los chicos la oportunidad o la facilidad de despedir a un integrante del equipo es decir como en la vida real si un integrante no está funcionando se dialoga primero con él mira esto hay que no estás participando como se espera de ti es una llamada de atención la próxima ya no va a haber llamada de atención simple y sencillamente dejas de ser parte de este equipo y entonces los chicos tienen el derecho a despedir a un integrante que no está haciendo su trabajo desde luego tiene que estar fundamentado tiene que estar bien argumentado de por qué se le está despidiendo un integrante del equipo esto a mí me ha funcionado no es una idea exclusiva mía la he ido puliendo poco a poco y en otros medios en los cuales he impartido cursos también he visto que funciona espero que esto sea la pregunta del maestro José Antonio muchas gracias doctor seguimos con una pregunta de Juan Barajas Fernández nos dice que qué sugerencias tiene para incluir en una asignatura en particular la realización de un proyecto tipo capstone para fortalecer lo aprendido en el curso ¿puedes repetir la pregunta por favor? claro que qué sugerencia tiene para incluir en una asignatura en particular la realización de un proyecto tipo capstone para fortalecer lo aprendido en el curso bueno el diseño del curso capstone debe de cumplir las premisas que hemos mencionado el 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 proyecto sabemos que hay cursos que están basados en proyectos pero eso no lo vuelve un curso capstone si si queremos que el proyecto de este curso en particular cumpla los requisitos de un curso capstone pues tendrá que seguir los lineamientos del curso capstone sino será simple y sencillamente un proyecto aislado es fundamental que se articulen todos los elementos que hemos mencionado para que realmente se cumpla el propósito por ejemplo déjenme hablar de mi especialidad en sexto séptimo semestre llevan una asignatura que se llama diseño de elementos de concreto y desarrollan un proyecto por ejemplo de un edificio pero eso no lo vuelve un curso capstone es un proyecto de diseño estructural de concreto hasta ahí no más muy formativo muy importante para la carrera pero no es un curso capstone el curso capstone deberá integrar la componente estructural sea de concreto acero etcétera la componente de el diseño hidráulico y sanitario la componente del diseño eléctrico la integración de todos esos sistemas en un macrosistema su funcionamiento las variables de normatividad legislación entorno permisos regulaciones etcétera eso es lo que lo vuelve un proyecto capstone esa integralidad es lo que lo vuelve un proyecto capstone de otra manera es un proyecto per se perfecto muchas gracias tenemos otra pregunta de Janet Contreras dice respecto a la relación de este tipo de cursos con la empleabilidad consideraría importante que se hiciera una detección de necesidades vinculando estos cursos con la información generada por los empleadores de la bolsa de trabajo de las instituciones disculpa Sandra perdí sonido el audio entonces si me pudiera repetir ya tengo audio de nuevo con gusto nos comenta Janet Contreras que respecto a la relación de este tipo de cursos con la empleabilidad si considera importante que se haga una detección de necesidades vinculando estos cursos con la información generada por los empleadores de la bolsa de trabajo de las instituciones ojalá se pudiera hacer al contrario es un excelente insumo para desarrollar en los cursos capstone lo ideal es que los chicos sean dueños de su propio proyecto en particular la si no la mayoría una buena parte de los chicos que están en último semestre de alguna manera están trabajando si no a tiempo completo a tiempo parcial entonces la mejor manera es que traigan esos proyectos de su quehacer pero si en la facultad o en la institución hay una bolsa de proyectos ya sea porque son problemas que resuelven de consultoría a los profesores o que tienen un departamento de servicios a la comunidad en la cual resuelven problemas reales esto sería ideal para vincular a los chicos con estos proyectos ellos se van a sentir más motivados porque van a estar resolviendo problemas reales hay que tener cuidado con los tiempos de entrega a veces el proyecto se va a desarrollar a lo largo de un semestre pero si el usuario lo requiere quiere la respuesta en un mes entonces pues por lo mejor no lo podemos vincular entonces hay que tener cuidado con estos tiempos ok gracias nos comenta J Cabrera dice los cursos capstone deberían favorecer el trabajo en equipo sin embargo como elemento de acreditación de un programa algunos organismos pudieran requerir la entrega de trabajos individuales realizados por los alumnos participantes en cursos capstone sí definitivamente uno de los de los esquemas de evaluación es que hay que hacer una doble evaluación en la entrega de los proyectos una estrategia que funciona muy bien es la componente del reporte por equipo pero también debe haber una componente individual y esta preferentemente el chico la debe de entregar al profesor por separado para que sus demás compañeros nos integren no es porque haya secretos simple y sencillamente el chico tiene más libertad de expresarse y una de las estrategias que se recomienda seguir es cómo lo aprendido en el curso capstone se relaciona con su futura práctica profesional qué aprendió cómo lo va a aplicar cuáles son los elementos más importantes que aprendió a lo largo del curso capstone y esto es una retroalimentación personal ya no es del equipo entonces un profesor ya tiene la posibilidad de evaluar tanto la componente por equipo como la componente individual muchas gracias doctor ok nos pregunta Rafael Cázares los cursos capstone se desarrollan en una asignatura durante dos semestres o bien a través de una tesis que también se recomienda que sea en equipo cómo fomentar en los estudiantes de ingeniería realizar una tesis y motivarlos a dar su máximo potencial durante el desarrollo de la misma considerando la carga académica de los estudiantes y sus dificultades económicas muy bien algo que hemos platicado en diferentes foros es que la tesis debe estar muy bien acotada si uno de los problemas que se tiene administrativamente es que la tesis por algunas razones que desconozco no se le da más allá de 12 15 créditos cuando que a veces el trabajo que se realiza en una tesis equivale a veces a tres o cuatro cursos o sea puede ser 20 24 créditos entonces esto es algo que se tiene que resolver y otro problema administrativo es que algunos profesores creen que los chicos que están participando en una tesis son sus y lo voy a utilizar la palabra con el perdón de ustedes creen que son sus esclavos y no es así los chicos deben tener muy claro que van a desarrollar si la tesis está diseñada para realizarse en un semestre se debe concluir en un semestre si está diseñada para un año se debe concluir en un año no más con tareas claramente definidas qué se debe de hacer cuáles son los entregables en qué momentos en qué tiempo con qué características y se debe hacer la equivalencia si este trabajo que va a realizar el chico en una tesis es de dos cursos bueno pues se le debe dar el mismo número de créditos si es de tres o es de cuatro se le debe dar el mismo número de créditos y allá esto es algo que las instituciones deberán trabajar respecto a la flexibilidad no se vale que los chicos estén amarrados a los profesores por N años eso no se vale mucho menos en licenciatura muchas gracias doctor nos pregunta J. Cabrera qué tipo de instrumento de acreditación sugiere que permite evaluar el desarrollo individual a los alumnos y simultáneamente promover el trabajo en equipo a ver el instrumento de acreditación no me quedó claro por favor pudieras repetir con gusto qué tipo de instrumento de acreditación sugiere que permite evaluar el desarrollo individual de los alumnos y simultáneamente promover el trabajo en equipo a ver el instrumento de acreditación no es para evaluar el trabajo de los estudiantes para nada la acreditación es del programa no de los estudiantes entonces no hay que confundir las cosas a los estudiantes se les evalúa de manera normal en su curso como lo hemos hecho siempre con tareas proyectos etcétera pero la acreditación es de los programas no de los estudiantes entonces no hay que confundir una cosa con otra ok muchas gracias y nos comenta Carlos Quintal cómo seleccionar los proyectos para asegurar que los cursos permiten el desarrollo de las competencias quién propone el proyecto el alumno o el profesor lo sugiere los proyectos pueden ser propuestos por los alumnos o pueden ser propuestos por los profesores las dos maneras son valios hay otras inclusive ya mencioné una cartera de proyectos el departamento de servicios proyectos de investigación hay muchas posibilidades de utilizar como un banco ciertamente a veces los chicos vienen con un proyecto muy grande que no es susceptible de ser concluido en un semestre entonces uno tiene que guiar a los chicos para acotar el proyecto dice de este proyecto vamos a tomar estos elementos no todo el proyecto en su conjunto como lo estás presentando porque te llevaría mucho tiempo entonces es muy importante que en las primeras semanas el proyecto esté acotado porque si no el chico se va a sentir a un marco gracias igualmente estoy checando dile que estoy revisando y se me están contestando ok gracias doctor tenemos otra otra pregunta de Javier Rodríguez que tan factible sería incluir como parte de los requisitos de egreso de la licenciatura en ingeniería civil la presentación de un proyecto capstone sumado al examen del egreso de gel tengo entendido que el gel en arquitectura consiste en desarrollar un proyecto y poner en práctica sus conocimientos durante las 8 horas que dura el examen efectivamente los arquitectos nos han ganado la partida en este sentido ellos ya el gel es realizar un proyecto in situ esto sería ideal de hecho algunos de nosotros que estamos en la audiencia la maestra Lucy Nieto el maestro José Antonio González y el otro más reconocen el proyecto Agelo Acceso en Ohio Education Learning Outcomes parte del examen era precisamente resolver casos reales el gel en algún momento o el Ceneval ha considerado incluir esto están trabajando en el Ceneval en una nueva versión de exámenes gel se va a incorporar una parte que no es exactamente como lo están haciendo en la arquitectura pero sí muy cercano es una componente en la cual se va a resolver lo ideal sería que esta presentación exposición incluido los reportes finales que deben estar muy bien estructurados como la práctica profesional sería un elemento fundamental para emitir si el estudiante ya está listo para pasar a la práctica profesional Muchas gracias doctor también nos han llegado varios comentarios muchos saludos en Facebook también y tenemos un comentario de Nina Ramírez que dice gracias doctor Lorea por compartir tus conocimientos me queda claro que los cursos Capstone son una excelente herramienta para integrar los conocimientos adquiridos y potenciar las competencias de los estudiantes el reto está en el diseño de los mismos al acompañamiento y la evaluación de esos aprendizajes también tenemos otro comentario otra pregunta de Janet Contreras por Facebook ¿qué criterio sugeriría para vincular las materias de ciencias básicas con el objetivo general de los cursos Capstone? bueno esto también respecto al primer comentario definitivamente sí el reto es el diseño implementación evaluación de los cursos Capstone pero por eso la inquietud de la maestra Marilena de diseñar un taller que esperamos en septiembre ya esté listo para poder implementar va a ser un curso o un taller en el cual por sus propias características de que implica un acompañamiento casi personalizado pues lo tendremos que limitar a un número no muy amplio de participantes pero déjenme decirles que todo aquel que se anime a llevarlo no se va no se va a arrepentir ¿sí? y respecto a la pregunta de la maestra Janet sobre ciencias básicas de cómo integrarlo a los este a los atributos de egreso bueno esto es déjenme utilizar un ejemplo trivial ¿sí? una asignatura de ciencias básicas y algo que a la mayoría de los ingenieros nos hasta nos da rasquera cuando escuchamos el nombre de la asignatura física ¿sí? ¿cómo lo vinculamos a los atributos de egreso? pues es muy simple nada más que hay que tener esa habilidad para combinar los principios básicos de cualquier asignatura del eje de ciencias básicas incluidas matemáticas física química es cómo lo articulamos con la práctica profesional y voy a tomar el principio de palanca ¿sí? el principio de palanca se aplica en muchas partes de nuestro quehacer diario pero los profesores o un buen número de profesores de física les enseña los conceptos teóricos de la palanca pero no le dicen cómo aplicarlo y es tan fácil como que voy a tomar un ejemplo de ingeniería civil vas a una obra y resulta que tienes una piedra que pesa 50 kilos y no la puedes mover ¿qué es lo que haces? tomas una piedra más pequeña la acercas agarras una barra una barreta de acero y utilizas la palanca para mover la piedra que pesa 50 kilos la carretilla para transportar los bloques del cemento es otra forma de palanca en el cual el punto de apoyo está en un lugar diferente a una barreta para mover una piedra entonces son las diferentes aplicaciones que los profesores responsables de esas asignaturas de ciencias básicas no se han tomado el trabajo de buscar ejemplos prácticos creen que con solo presentar el concepto teórico es suficiente para los chicos los chicos están buscando aplicaciones y recuerden lo que bien se aprende jamás se olvida entonces es responsabilidad de nosotros como profesores no del chico muchas gracias doctor tenemos otra pregunta de carlos alberto torres martínez nos dice muchas gracias por la conferencia en este caso este tipo de cursos y proyectos se han realizado con base a problemas de la industria locales y si es así cómo se recomienda trabajar en este aspecto considerando los tiempos que tienen los estudiantes al estar trabajando en materias cómo se ha abordado este proceso de trabajo en conjunto muchas gracias lo ideal es que los problemas sean del contexto local pero eso no imposibilita que sean problemas de otros entornos muchos de los elementos de un problema local son comunes a cualquier otra parte del mundo entonces no porque el problema esté contextualizado localmente va a dejar de ser aplicable a nivel global eso hay que tomarlo en cuenta por otra parte respecto al dimensionamiento una vez más es hay que acotar el ejemplo el problema al tiempo que se dispone a este a los elementos con los cuales se cuenta y no tratar de querer hacer más de lo que realmente se puede pero también este lo ideal y ojalá estén muchos de ustedes estén dispuestos a contribuir con sus buenas prácticas uno de los elementos que funciona muy bien en la formación son los casos de estudio ojalá pudiéramos diseñar casos de estudio que pudiéramos compartir y también tener un banco de ejemplos o de proyectos que pudieran ser compartidos entre diferentes instituciones obviamente acotados al contexto local muchas gracias y tenemos otra pregunta de Juan Barajas Fernández doctor Loría nos podría compartir algunas referencias sobre el diseño de proyectos capstone gracias por su plática fue muy interesante saludos desde la OJAD en Tabasco gracias bueno ustedes recuerdan en prácticamente todas las diapositivas estaban referenciadas pero si no con mucho gusto me pueden mandar un correo y con mucho gusto les mando ya específicamente las referencias completas nos comenta Carlos Estrella que una buena fuente para obtener proyectos de casos reales pueden ser las dependencias de gobierno definitivamente definitivamente nada más que hay que tener cuidado hay que pedir permiso hay que pedir la autorización para no meterse en problemas generalmente las instituciones como por ejemplo lo que antes era CAPSE y ahora ha cambiado diferentes nombres en cada estado están dispuestos a proporcionar sus proyectos para que estos sean analizados por los estudiantes la propia Comisión Federal de Electricidad diferentes obras públicas municipales estatales también tienen diferentes proyectos en los cuales los chicos se pueden involucrar y estos de hecho tienen una mayor aportación porque están resolviendo problemas reales gracias gracias doctor nos dice María Ángeles Solán ¿qué recomendaciones nos daría para ir implementando estos cursos Capstone en el caso de que el plan de estudio no lo tenga incorporado? bueno aquí esto de que no lo tengan incorporado hay que ser cuidadoso al respecto porque si el perfil de egreso está claramente especificado seguramente hay elementos que nos van a permitir identificar cuáles asignaturas son las que contribuyen sobre todo en la parte final a este perfil de egreso y seguramente en esas asignaturas podremos implementar cursos Capstone son las más viables para hacer ok nos dice la maestra Luz María Nieto Carabeo sería sensacional tener un repositorio de casos proyectos instrumentos de evaluación estrategias de enseñanza de aprendizaje y mecanismos de vinculación pues ahí está ya depende de nosotros que vayamos contribuyendo a este repositorio hay que quitarnos esos egoísmos y compartir las buenas prácticas gracias nos comenta Jorge Arcila Arjona durante un programa de estudios de ingeniería cuya duración es de 5 años existen muchos avances científicos y de nuevos materiales que son empleados en la industria ¿cómo lograr que la materia de investigación sea integrada en este Capstone? pues esa es responsabilidad del profesor y para ello requiere estar actualizado voy a compartir una anécdota con ustedes que me tocó cuando era secretario administrativo secretario académico de la facultad un profesor durante un número de 3 4 semestres los alumnos pues emitieron comentarios al respecto de que el profesor no hacía no se veía el compromiso por parte del profesor entonces se le llamó la atención obviamente de manera así en petit comité y el profesor se sintió ofendido porque los estudiantes se manifestaban respecto a su práctica docente de esa manera de que no estaban aprendiendo y inclusive de manera pues un poquito airada dijo que cómo era posible que nos coludiéramos con la con los estudiantes para hacerle una llamada de atención porque él tenía 28 años de experiencia como docente y en particular impartiendo esa asignatura pues como yo conocía muy bien la trayectoria de ese profesor le dije no te confundas no es lo mismo 28 años de experiencia que un año de experiencia repetida 28 veces a qué voy los profesores los académicos tenemos el compromiso de estar actualizando todo el tiempo de manera constante el conocimiento va evolucionando y es nuestra responsabilidad el estar actualizando si no mejor no estemos en la academia mejor hagamos otra cosa gracias doctor nos comenta a la maestra María Elena Barrera que pues CASEY en conjunto los invitamos a hacer todos juntos un repositorio de casos compartidos con las sillas de ingeniería nos dice que juntos podemos innovar la información de ingenieros y pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta si no podríamos pasar a cederle la palabra a la maestra doctor si quiera comentar algo antes pues yo nada más agradecer la atención por parte de ustedes sus preguntas creo que fueron todavía ayudaron a enriquecer mucho más la plática creo que fue la parte más relevante de esta actividad más que la presentación de mi parte sus preguntas permitieron enriquecer estas dudas inquietudes que ustedes tienen creo que fueron muy productivas al menos desde mi perspectiva y pues de nuevo muchas gracias por su participación muchas gracias doctor yo recuerdo el taller el curso taller en septiembre nos comprometemos a echarlo a andar creo que ya quedaron contestadas todas las preguntas del chat no sé si alguien tenga alguna otra duda si no si no tienen inconveniente los invitamos a prender sus cámaras y tomar la foto grupal antes de que la maestra nos pueda dar algunas palabras de cierre entonces los invitamos a prender sus cámaras para poder tomar la foto que van a ver publicada en redes ok ya se están ya los estamos viendo poco a poquito bien yo la tomo entonces van a ser dos capturas sí porque somos muchos sí somos muchos ok bueno pues sonriamos para la primera una dos tres y va la segunda uno dos y tres ten un minuto nada más para verificar por favor perfecto gracias gracias a todos y bueno podemos pasar con la maestra María Elena que nos quiere dar unas palabras bueno a todos ustedes adelante maestra gracias Sandra y pues un agradecimiento en principio a José por haber trabajado con nosotros este tema tan importante y tan relevante para el proceso de formación de ingenieros creo que esto es un gran reto en la formación de ingenieros tener la oportunidad de innovar en nuestros procesos formativos y este es un mecanismo que coayuva a tener una formación que vincule no sólo a la escuela con la empresa o con el sector de incidencia sino que permita que desarrollen las competencias en escenarios reales es un reto también para los profesores vamos a entrar en una nueva forma algo que permitirá que la formación de nuestros egresados sea de calidad agradezco mucho también a la facultad de ingeniería José por el apoyo para que nos dé la infraestructura para que hoy se pueda llevar a cabo esta conferencia que es una de las tantas que estamos que vamos a ofrecer para fortalecer a los ingenieros a a todas las facultades de ingeniería sobre temáticas que en este momento creo que es una oportunidad ante una crisis ante un contexto de incertidumbre que debemos estar atendiendo algo que es importante decir es en los momentos de crisis surge la innovación y en estos momentos surgen los ingenieros feliz día del ingeniero a todos y gracias por participar en esta primera conferencia que va a ser una de tantas muchas gracias a todos buenas tardes gracias a todos felicidades a todos feliz día del ingeniero felicidad muchas gracias felicidades muchas felicidades a todos gracias